¡Vamos allá! Besar la boca de mi tierra Sanar la historia de sus penas Cambiar el miedo por amor Yo quisiera pintar su cielo de colores Llenar el viento de sabores Dejar la paz en libertad Canto, 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 hay tanto para ser mejor Canto, canto y canto con el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alarga bien! 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 Sé que el tiempo llegó Ahora es el momento de rescatar Lo que era nuestro La gente vuelve a despertar Si queremos la fuerza la encontramos Cuando behavior tenemos dentro Hay que atrasarse al sentimiento De abrazar la dignidad ¡Oh, oh, oh! ¡Alarga bien! ¡Alarga bien! ¡Alarga bien! Si podemos, si podemos, si podemos Ya comenzó, la fiesta de las estrellas Con los que sobre la tierra Empieza tu corazón Ya comenzó, ya comenzó Toma el silencio, camina y no te entretengas Abre tus alas y vuelve a borrar No dejes que nada esta vez te detenga Ya comenzó, ya comenzó Una nueva era, una nueva era De una de mis maneras Un mundo mejor Llevan el amor como bandera Traspasando las fronteras Que nos quieren imponer Un mundo sin desinteres En su cabeza, en su cabeza En las estrellas Con los que sobre la tierra Empieza tu corazón Ya comenzó El diseño digo, el diseño sigo Juntos nos hacemos mucho más fuertes Depiende de tus principios Que nadie te merece Ya comenzó Ya comenzó Ya comenzó Ya comenzó Ya comenzó Estimamos otra historia Ya comenzó Ya comenzó Ya comenzó Ya comenzó Ya comenzó ¡Gracias!